Señora cocinera. Buenas de nuevo. ¿Cómo estás señora cocinera? Muy bien. ¿Una nueva receta? Vamos a hacer una receta. A ver, a ver. He hecho varias pero no iguales. Muy bien. Vamos a hacer lo que es un bizcocho de naranja. Qué bueno. Pero va a haber una mezcla de maicena y harina para que nos quede más fino lo que es la mezcla del bizcocho. Entonces todo va a ser por vasos. Los vasos más o menos tienen la cantidad de más o menos de 200 ml. Pero se puede hacer por vasos nada más. Entonces yo aquí al fondo tengo un vaso de azúcar. Que eso viene siendo unos 200 gramos más o menos. Un vaso de maicena. Un vaso de harina. Un pelín menos de un vaso de aceite de oliva. Casi sin llegar digamos a los 200. Justo así. Después tengo un vaso de zumo de naranja natural. La ralladura de una naranja. 6 huevos. Ya los separé las yemas en las claras. Aquí hice 3 rotos. Es una broma que se me rompieron cuando los casqué. Y un sobre de levadura. Muy bien. El primer paso. Vamos a montar las claras a punto de nieve. Entonces las paso aquí. Le voy a poner apenas un pelín de sal. Un poquito nada más. Listo. Y ahora voy a batirlas a punto de nieve. Y cuando las tengo. Pasamos al siguiente paso. Bueno. Acabamos ya. Cuando veamos que hacemos así no se nos cae. Es que ya está. Suele hacer bastante estriquito. Entonces ahora retiramos esto. Cogemos otra ondilla. No vamos a limpiar de nada las varillas. Ponemos lo que son las yemas. El azúcar. Y vamos a batir hasta que se nos quede espumoso. Y empezamos. Bueno. Cuando tengamos así la mezcla ya de espumosa. Vamos a ir incorporando primero el aceite en hilitos. Una vez incorporado el aceite. Pasamos ahora a la naranja. Y vamos incorporando lo mismo. Poquito a poco. Y ya batimos la naranja. Incorporamos. La ralladura de naranja. Le damos nada más que un par de así de toques nada más. Aquí tengo. La harina. Ya le incorporé el sobre de levadura. Y vamos a tamizarla. Esto lo ponemos aquí. Hacemos así para que se nos quede la masa más finita. Y después incorporamos la maicena. Primero vamos a batir unos minutos esto nada más. Y la incorporamos a la masa. Es muy fácil de hacer. Si todo se va a batir y batir. Vamos allá. Ahora incorporo la maicena. Aunque es bastante fina. A mí me gusta... Tamizarla. Sí, tamizarla. Y la vuelvo a incorporar ahora a la masa. Me siempre quedan... Parece que no hice que quedan granitos. Vamos a incorporar la maicena. Una vez incorporada ya la maicena. Que es lo último. Venimos aquí. Y las claras que teníamos a punto de nieve. Vamos a incorporarlas también aquí. Lo vamos haciendo poquito a poco. Metemos así. Y vamos dándole voltitas. Lo que se llaman movimientos envolventes. Metemos así. Ya el horno lo tengo ya precalentado. Lo tengo a 200. Pero ahora lo voy a bajar. Y lo voy a tener como... Unos 40, 45 minutos. Según ya yo lo ve. A 175. Se puede poner 175. Se puede poner 180. Dependiendo de cada horno. Porque cada persona conoce su horno, ¿verdad? Es una cocina. Ahí está. Lo hacemos así. Y le vamos incorporando. Poquito a poco. Metemos la palita abajo y levantamos. De abajo, hacia arriba. Cojo la otra parte que tengo por aquí. Voy incorporando. No hay prisa. Así. Bueno. Una vez incorporadas ya nuestras claras. A punto de nieve. Tenemos aquí un molde. Lo he forrado con mantequilla y harina. El molde pueden utilizar el que más les guste. Con agujeritos, sin agujeritos. El que más les guste. Lo voy a utilizar. E incorporamos la masa. Limpiamos. Para que nos baje toda. El molde a naranja. Vamos. Se nota. Y ya está. Damos unos golpecitos. Unos golpecitos. Así. Y ya está. Ahí vamos con él al horno. Vamos allá. Así que nos vamos. Aquí tenemos nuestro bizcocho de naranja. Y vamos a ponerlo bonito. Qué bonito. No tuve a 170. Y como había dicho. Si no me equivoco. Francisco. 40 minutos. Quedó el 10. Abrí el horno. Abrí el horno. Y lo dejé otros 10 minutos dentro del horno. Pero con la puerta abierta. La puerta abierta para que no se desinfle. Exacto. Entonces vamos a ver cómo nos quedó esto. Seguro que está buenísimo y espectacular. Voy a agarrar aquí para que no se me parta. Claro que sí. Así. Nos queda la parte de abajo súper jugosa que es la naranja. Ya lo hice otra vez y mire qué cosa más rica. Lo hice otra vez. Bueno, lo hice otra vez. Lo había hecho anteriormente. Y me quedó esta zona de aquí con ese saborcito de naranja. Pero tan rico, Dios mío. Vestacular, ¿verdad, señora cocinera? Está tan tiernito que tengo que agarrarlo para poderlo partir. Aquí está. Aquí lo tenemos. Vamos a probarlo, señora cocinera. No lo dejes ahí abandonado. Parece un flan, Dios mío. Vamos allá, venga. Sí, vamos a probarlo. Dele ahí. Cortamos, pero para cortar un pedacito. Este pedacito. ¿Cómo hacerlo usted? Sí, claro que sí. A ver, a ver. ¿Cómo se le diga a mí qué le parece? A ver, este pedacito. Bueno, como yo. Lo ponemos aquí. ¿Qué me parece? Se da cuenta que parece incluso un flan. Está... La zona esta que se quedó así, cuando lo muere, qué rico está. Qué maravilla, señora cocinera. Escuche. Y el sabor de naranja tan rico que tiene. ¿Verdad? Señora cocinera, muchas gracias por esta gran receta. Madre mía, qué bueno está esto. Y que los amigos se suscriban al canal, por supuesto. No, no. Besos, abrazos para todos. Un placer para todos. Y que nos comenten abajo como les quedó, ¿verdad? Naturalmente. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Hasta la próxima. Chau, chau.